Hola de nuevo, aquí vamos con otro nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo hacer unas naves vosotros mismos. En este caso os voy a enseñar unas naves que voy a utilizar para el juego de Aeronef. Se pueden comprar algunas por internet, pero casi todas las que podéis ver por internet son bastante básicas. Así que viendo lo que había me decidí hacerme yo las mías. Aquí veis unas cuantas que tengo a medio hacer y os voy a decir cómo las he estado haciendo. El material básico que estoy utilizando es el PVC. He utilizado PVC de varios grosores. El PVC lo encontraréis en láminas grandes. Láminas que tengo cortadas en unos trozos y de distintos grosores, de 1mm, de 3mm... De acuerdo, de 2mm. Aquí como veis para esta nave he utilizado un PVC de 3mm y después lo he adornado con otro de 1mm. De acuerdo. Pues esa es la base. Lo primero que tenéis que hacer para hacer una de estas naves es hacer un pequeño diseño. Cortarlo. Aquí hay las líneas que he marcado para hacer los cortes. Y después simplemente pegarlo con los tites. Después para darle un poco más de decoración he utilizado otros elementos. Como podéis ver que son estos condensadores y algunos otros elementos electrónicos. De haber desarmado algún tracto que tenía por ahí. Por ejemplo aquí tenéis otro elemento electrónico. Para adornar nuestro vehículo. Y también he utilizado otras cosas que tenía por ahí como estas pequeñas piezas de cadenas de tanque. Estos serían tanques de una escala superior. No sé. 1,50, 1,48 o algo más grande. 1,72 no sé. Pero en el caso que las tenía por ahí me han venido muy bien para adornar también. Si veis con poco más o menos eso. Un trozo de PVC. Algunos trozos de placas electrónicas que tengáis por ahí. Y un poco de idea. Podéis hacer naves como esta. Aquí la veis ya terminada. Aquí también he utilizado presillas. Presillas como estas. ¿Veis? La he cortado. Y he utilizado aquí. Trozos de presillas. Incluso la boca de la presilla. También la he utilizado aquí. Después aquí como veis también he utilizado plasticar un poco más fino. Y las torretas. Las torretas están hechas de restos que también tenía por ahí. De PVC. A los que le he puesto esta varilla de plasticar de un milímetro. ¿Vale? He taladrado con un taladro manual. Tal como este. He hecho el agujero. Y con pegamento le he dejado, como veis, los cañones. E incluso aquí detrás, como veis, esta parte de aquí es la punta de la presilla. Que no la estaba utilizando para decorarla por encima. Y cuando lo vi digo, bueno, esto es un aleón perfecto para mi nave. Como veis, aquí hay otro detalle más. Fijaros en esto. Que lo he utilizado como antena. Y que es, pues no sé lo que es. Pero estaba en el chino. Vendían estas cosas que pueden ser como una especie de clip. De plástico. Yo que sé lo que es. Pero digo, esto me va a venir fenómeno para las naves. De hecho, todavía estos circulitos. Tendré que ver para qué los voy a utilizar. Porque casi seguro que me sirven para algo. Pues, esto es lo que he hecho. Aquí tenéis esta terminada. Que es la misma que esta. Que está todavía un poco a medias. Esta un poco más pequeña. ¿Veis? También aquí hay otros elementos de tanques en escala más grande. Su antenita. Aquí todavía me falta que ponerle la varilla para el cañón. Y esta le echo un poco incluso de quilla. ¿Veis? Aquí. Aquí está. Todavía. Ha venido a terminar. Y todavía tengo otras un poco más verdes. Como estas. Que todavía le queda un poco más. Pero. Como veis, el diseño todo es similar. Para que simule que es de la misma facción. Todas las pruebas van en punta. Los puentes así. En forma triangular. Que la verdad. Lo que hay en la mayoría de las naves. Es aprovechar. Los restos que salen al ir cortando. Por eso son los puentes triangulares. Pero bueno. Me vinieron bien. Y después otra cosa que van a tener en común. Van a ser estos alerones. Que también la verdad. Que quedan bastante bien. Bueno. Pues. Con un poco de paciencia. Un poco de PVC. Y cuatro trastos que tengáis por ahí. Podéis hacer una flota. De naves. Para jugar a Aeroneth. O algún otro juego. Como Battlefield Gothic. O aquí otro juego de naves. En un momento. La verdad. Aquí os lo dejo. Estad atentos al blog. Porque pronto. Las veréis pintadas. Hasta luego. Atlántico. Gracias por ver el video.